24 años 20 y 24, bien jovencitos chiquitos y bueno, ¿cómo viene? seguir desarrollando, pero ¿cómo viene? ¿por qué decidís vos con 20 años participar en la vida política? mayormente yo miraba la política de afuera más o menos de lo que mis viejos me hablaban o lo que hacían mis abuelos ahí era que siempre la política era sucia mala la política mala y yo antes de hablar de la política es mala cosa, primero preferí involucrarme para que esto cambie y ¿por qué con Mario Bosco? porque con Mario Bosco no sé, ¿viste? cuando te habla alguien y a veces vos sabes cuando es chamulo o cuando no noté mucha humildad y sencillez bien, ¿y eso te gustó? eso me gustó yo creo que cuando ya me empezó a a nombrar que que hacían los de la lista que ama de casa maestra todo me gustó mucho más te entusiasmo más porque es gente como nosotros claro es gente como nosotros bien eso mayormente me llamó la atención y me gusta y me incentivo bien, ¿en el caso tuyo? medio contrario a lo de Franco ¿ah, sí? si bien yo vengo desde chiquita militando pero porque mi mamá me llevaba a las reuniones a los viajes o sea o sea que me llevaba bien y de ahí lo conocí desde adentro a la militancia claro el trabajo que hay que hacer acercarse a la gente ir casa por casa caminar los barrios y eso a mí dentro de lo que yo hago aparte de la política también es mi vida cotidiana porque yo trabajo voluntariamente en un grupo de proteccionistas de la zona ajá así que me toca ese lado y para mí la política es eso es todos los días estamos haciendo política en distintos ámbitos entonces nunca lo vi como dice Franco que le contaban que que es todo sucio que son todos ladrones como te dicen algunos muchos jóvenes piensan eso muchos jóvenes que no participan que no conocen y justamente hoy hablaba con un amigo acá en la lista de Mario somos todos somos todos vecinos de Jesús María yo soy estudiante hay otras chicas que son profesoras otras que son hombres de casa trabajadores entonces somos todos somos todos iguales en espacio plural digámoslo de alguna manera sí somos gente común como todos los que vivimos acá en Jesús María bien habían antes bueno vos ya me lo contestaste pero vos antes de esta experiencia digamos habías tenido algún tipo de acercamiento algún partido algún amigo te había invitado sí muchas veces me invitaban a grupos así de la sociedad que era el scout sí me invitaban a ir fui un par de veces a scout pero después de parte de mi tiempo familia no no podía ir pero si no centro de estudiantes del colegio claro o sea que yo lo que quiero decir es digamos que uno no participa porque sí en política se supone que uno viene de haber participado de otros espacios y eso digamos este le da como a uno un ejercicio digamos para que cuando lo invitan a participar en política lo pueda hacer te da una idea de que no es nada de otro mundo hacer política todos los días esto de negociar proponer cosas proyectar todo en pos de tratar de resolver necesidades creo principalmente nosotros que somos jóvenes sabemos qué es lo que queremos qué es lo que nos falta en esta ciudad y eso es por lo cual Mario nos ha invitado porque se siente que que nos escuchan y que realmente nos toman en serio porque no es que dicen ay porque los chicos son jóvenes qué saben de la vida y esas cosas que tal vez pasaban antes yo que soy chiquita nunca vi tantos jóvenes no solo en nuestra lista sino en las demás participando activamente claro acabas de meter un tema que es muy interesante que vas a decir bueno quién mejor que nosotros los jóvenes para saber qué cosas necesitamos los jóvenes de esta ciudad qué cosas creen que hoy la ciudad no les está ofreciendo a la juventud y que desde la política se podría hacer algo para que la juventud lo tenga es decir ustedes notan en su carácter de jóvenes que hay algunas cosas que en relación a políticas para la juventud pueden estar faltando y que creen que desde la política digamos se puede hacer para revertir esta situación entender por ejemplo en mi caso que soy estudiante me toca muy de cerca el hecho de conseguir trabajo y poder seguir estudiando es muy difícil porque hacer las dos cosas sí porque si conseguís trabajo tenés que trabajar sí o sí las ocho horas a veces yo he llegado a trabajar doce horas seguidas y es difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo y por ahí un proyecto que articule por ejemplo una jornada laboral reducida para que vos puedas seguir estudiando es es importante y es muy bueno porque a nosotros los que queremos estudiar nos beneficiaría muchísimo porque aparte de estudiar uno quiere progresar comprar sus cosas o sea y el trabajo es una disciplina yo que ya tengo 24 años no me gusta depender de mis papás por ejemplo claro trabajo papá se va a enojar con esto pero bueno la verdad que Jorge tendrá que entender que en realidad los pichones a veces quieren extender las alas y digamos ser independiente que es la vida la vida no se va a ser independiente voy a contar desde los 16 años tuve mi primer trabajo o sea que estoy acostumbrada a eso y no me gusta por ahí molestarlos pero es difícil claro a pesar de que lo he hecho trabajar y estudiar es muy difícil la permanencia en esos dos ámbitos al mismo tiempo cuando he entrevistado a jóvenes de otros espacios ellos coinciden digamos que los jóvenes que participan en política los que más les interesa y se los pregunto si es el caso de ustedes también es esta cuestión que está relacionada a la acción social no tanto a la política en sí de discutir cuestiones ideológicas sino de ponerse en marcha y poder hacer algo por los vecinos en los barrios este ese tipo de cosas ¿les pasa lo mismo a ustedes digamos eso los que los los mantiene activos dentro del partido digamos poder acercarse a la gente y darle una mano? claro poder acercarse a la gente darle una mano que necesitan también convencerlos que nosotros si ellos si ellos se proponen a ponerse en nuestro lado y ayudarnos vamos a poder nuestro partido ayudarlos también a él bien ¿han estado anoche en el lanzamiento? si bueno ¿qué opinión les ha quedado de lo de ayer digamos porque ha habido un montón de discursos y entusiasmo ahí estamos yo estoy recontenta por lo que fue porque bueno yo estoy en la lista de Mario que estás de candidata a concejal a concejal como suplente estoy y estuvimos caminando acá en el centro también en los comercios visitando a los dueños de los comercios a los empleados y el recibimiento fue bueno entonces eso nos deja contentos también saber que la gente está dispuesta a escuchar a dialogar por ahí a dar opiniones que eso siempre es bueno porque tenemos que tener en cuenta lo que la gente quiere y lo que nos pide y después ver el apoyo anoche de todos los que se acercaron también es gratificante porque nosotros estamos todos los días trabajando todos los días dejamos de estar en casa dejamos la familia los amigos por ejemplo una mateada ahora estamos todos los días trabajando yendo viniendo pero vale la pena a veces por supuesto es algo es algo ah no sé esto ya es de metiche digamos periodista que indaga en la vida privada de las personas digamos es más fácil hacerlo si uno está soltero que si está en pareja no sé cómo es el caso capaz que los dos están solteros entonces bueno tenemos todo el tiempo por el mundo pero cuando uno tiene pareja y en esa edad uno se demanda no hay 55 yo estoy de novia pero él tiene sus cosas yo hago las mías y esas cosas se respetan se respetan es lo que uno elige hacer no te ha dicho nunca tu pareja che mirá la política una porquería no quiero que estés ahí y vos le has dicho no mirá es una persona que no le gusta no le gusta pero de a poco yo le voy le voy transmitiendo mi forma de pensar yo como joven creo que para cambiar las cosas hace falta involucrarse no solamente en esto sino bueno en lo que yo realizo todo el día como proteccionista es fácil echarle la culpa a los otros quejarse de la realidad que tenemos de la inseguridad de que no hay educación de que no hay trabajo pero si no nos ponemos las pilas y nos involucramos un poquito cada día es fácil criticar y tirar y tirarle peste a los otros sin antienvolucrarse y si es así hay que sentarse a trabajar y eso es lo que tenemos ganas de hacer y lo que hacemos todos los días perfecto bueno han sido muy amables en venir vinieron ayer y bueno ayer estaba el mensaje de la presidenta no se podía no había lugar aceptaron el convite de volver hoy así que estoy recontraagradecido que ha sido un gusto dialogar con ambos les agradezco este momento que nos ha dado aquí en un cacho bueno muchas gracias por el espacio también para que muchos por ahí que nos conocen no sabían que estábamos que están militando sorpresas han sido Franco Videla Johanna Nieva y nosotros un poquito de música Lucas ya venimos con el segundo bloque otros jóvenes en este caso de Compromiso por Jesús María vienen a contar por qué participan políticamente i don't know what I've been told a big-legged woman ain't got no soul no son no son Gracias.